Carro pa' los tiempos, en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que la anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido tratornado Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo estupido el putao Tu sostenido en la videla no lo has escribrao El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada polvo al su lado Y me pregunto ¿Tuvieras pasado? Si estuviésemos juntos Aún en el...